Recuerdo que hace años alguien me buscó y un consejo para su alma me pidió, quería saber sonreír como yo, mi madre sollozó, mi padre, mi padre me hirió, la gente me despreció y después me abandonó, aquel que me amó un día me dejó, el cielo se nubló y el mundo se cerró, fui un error y mi única voz era el perdón. La sociedad entonces me susurró, sé esclavo del dolor, descompón tu corazón, llora por quien te dañó, vive de la compasión y aférrate a la justificación para que nadie nunca te diga adiós, que tu lucha se sustituya por temor, abraza la noche, olvida el albor, siente el calor del rencor, porque incluso ella te odió, porque eres de todos el peor y al final sucumba el sabor de una amarga depresión. Cuando, cuando el susurro terminó, mi cuerpo se levantó, mi llanto, mi llanto cesó, mi boca se curvó y lo hice, sonreí. Olvidé a quien sollozó, perdoné a quien me hirió, ignoré a quien me despreció, el cielo a mi paso se abrió y el mundo se me hizo acogedor. Me volví un luchador y mi única voz fue por amor. He ahí una explicación, le sonreí al mundo y aunque el mundo no me sonrió, la vida me lo agradeció, con la curva del amor.